El viajar es un placer En un auto feo, pero no me importa Porque llevo torta Y ahora vamos a pasear por un túnel Por el túnel pasarás, la bocina tocará La canción del pipipi, la canción del papapa Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta ¡Atención, que viene un semáforo! Bueno, esta es la parte más aburrida del disco Me parece que tendremos que esperar sin hacer nada Pero es tan importante fijarse en el semáforo ¡Atención, que es importantísimo porque es peligrosísimo! Está rojo, amarillo y... ¡Berrojo, amarillo y... ¡Berrojo, amarillo y... ¡Berrojo, amarillo y... ¡Berrojo, amarillo y... El viajar es un placer Que nos suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo ¡Berrojo, amarillo y... ¡Berrojo, amarillo y... ¡Berrojo, amarillo y... Pero no me importa ¡Berrojo, amarillo y... Porque llevo torta ¡Atención, que entramos en la zona donde hay curvas! El viajar es un placer Que nos suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Y ahora, atención, que entramos en la zona donde hay baches ¡Cuidado con los baches! El viajar es un placer ¡Ay! Que nos suele suceder ¡Ay! En el auto de papá Nos iremos a pasear ¡Ay! Vamos de paseo ¡Berrojo, amarillo y... En un auto feo ¡Berrojo, amarillo y... Pero no me importa ¡Berrojo, amarillo y... Porque llevo torta ¡Berrojo, amarillo y... Y este es un coro especial De mis niños de treinta años! Vamos de paseo ¡Berrojo, amarillo y... En mi coche nuevo ¡Berrojo, amarillo y... Que apague la letra ¡Berrojo, amarillo y... Y no me lo creo ¡Berrojo, amarillo y... Vamos de paseo ¡Berrojo, amarillo y... En tu coche nuevo ¡Berrojo, amarillo y... Pero a ver si pagas ¡Berro, amarillo y... Todo lo que debo ¡Berro, amarillo y... Y ahora atención Que nos preparamos Para una carrerita bien Pero que bien deprisa Así que ponemos Segunda Tercera Cuarta ¡Y... ¡Nos vamos! ¡Ya! Me enteré que te sientes Autobús de primera Y que viajas a diario Lleno de pasajeras Pero que no han descubierto Que están lisas tus llantas Que si vas de subida Tu motor ya no aguanta Que te fallan los frenos Cuando vas de bajada Que parece que corres Pero no avanzas nada Condenada carcacha Nada más te calientas Pero luego te apagas Dile a tus pasajeras Que te esperen sentadas Que precisamente anoche Conmigo tuviste Tu última parada Me estás oyendo inútil Bueno para nada Me enteré que te sientes Autobús de primera Y que viajas a diario Lleno de pasajeras Veo que no han descubierto Que están lisas tus llantas Que si vas de subida Que si vas de subida Tu motor ya no aguanta Que te fallan los frenos Cuando vas de bajada Que parece que corres Pero no avanzas Condenada carcacha Nada más te calientas Pero luego te apagas Dile a tus pasajeras Que te esperen sentadas Que precisamente anoche Conmigo tuviste Tu última parada En un marzo de blanco Llegó A la feria del ganado Diez Turo de papel al bar Y el cielo Se ha iluminado Viene desde muy lejos ya No le queda Ni memoria Dice que un duende Se la cambió Por un ratito de gloria ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.